Los Quillos El amor de mi vida Una bella historia Secretos que guardaba en mi memoria El amor de mi vida Que hoy yo tengo La vida de la gente Nos hemos vuelto El amor, el amor, el amor, el amor de mi vida Ella es violeta Este amor es más grande que Romeo y Julieta El amor, el amor, el amor, el amor de mi vida Una bella historia Secretos que guardaba en mi memoria El amor, el amor, el amor, el amor de mi vida Que hoy yo tengo La vida de la gente Nos hemos vuelto La vida de la gente Los Quillos Los Quillos El amor de mi vida, una bella historia Secretos que guardaba en mi memoria El amor de mi vida, que hoy yo lo tengo La vida de la gente, nos hemos vuelto El amor, el amor, el amor, el amor de mi vida Ella es violeta, este amor es más grande que Romeo y Julieta El amor, el amor, el amor, el amor de mi vida Una bella historia, secretos que guardaba en mi memoria El amor, el amor, el amor, el amor de mi vida Que hoy yo tengo La vida de la gente, nos hemos vuelto El amor, el amor, el amor, el amor, el amor